Esta Junta de Vecinos fue creada por el año 72, 71, 72 más o menos, que estuvo activa hasta el año 86 más o menos, y después sencillamente entró un receso. Nos empezamos a organizar y se eligió la primera directiva el año 2006. Lo primero fue seguridad en el barrio. Entramos en contacto con entonces la alcaldesa de la construcción, la señora Jacqueline. Tuvimos una muy buena acogida, empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer, estudiamos con ella, instalamos alarmas comunitarias en primer lugar, y después nos empezamos a preocupar de las calles, las veredas del barrio. Conversando con la señora Jacqueline, presentamos un proyecto que abarcaba la paga de la extensión de calle Victoria, Edmundo de Arenas, Fuerza de Matiu, Los Pinos, y reparación de algunas partes del sector de Márquez, y la eliminación del pasaje de la PAP para construir una calle de emergencia. Finalmente logramos nuestro objetivo, se pavimentó calle Victoria, se pavimentó calle Bertrand Matiu, se reparó calle Márquez de la Arena, se pavimentó Victoria abajo desde la plazoleta hasta la parte de la universidad, en la administración de la señora Jacqueline, que nos ayudó un montón. Quedando pendiente del pasaje de la base. Más o menos hace un año que estamos pidiendo entrevistas con el alcalde, lo cual no ha sido posible. No nos ha dado la entrevista. Se aprobó el proyecto en su oportunidad por el CERV, y después empezamos a gestionar entonces que esto se aprobó el financiamiento. Y aquí nos empezó a ayudar don Enrique, para presentar todos los antecedentes a las diferentes autoridades, hasta que finalmente se logró el objetivo de que fueran aprobados los fondos, 59 millones de pesos, para transformar esta escalera en calle. Las gestiones que hizo Enrique, para en primer lugar, nos orientó bien cómo teníamos que dirigir nuestras peticiones, con quiénes teníamos que conversar. Él nos abrió las puertas, diríamos, para que nosotros nos entrevistáramos como personeros. Convencernos, ¿cierto? A algunos consejeros regionales, y eso se encargó don Enrique, y lo mismo al señor intendente, ¿no es cierto? Que también vio la necesidad de tener esta calle de emergencia, porque nosotros cuando se producen las protestas en la Plaza Perú, toda la población queda aislada. La gente no puede salir ni puede entrar a sus hogares, ni tampoco vehículos de emergencia, como es una ambulancia, como es un cargobomba. Entonces, nosotros bajo ese argumento también presionamos, porque quedamos muchas veces puestos que hubieran algunas situaciones de emergencia que no pudieran ser atendidas. Gracias. Gracias. Gracias.